Quiere Empezamos con la pierna derecha Cha cha derecho Cha cha izquierdo Paso juntamos, paso Mambo y paso con un cuarto Cha cha cruzado Paso, paso, paso Paso, paso, paso Posto, trozo con un cuarto Cha cha con un cuarto Cha cha con media Cha cha con un cuarto Paso, paso Paso, paso Un, dos, tres Mambo y paso Paso, giro, paso Para volver alza Lo repetimos con la pierna derecha Cha 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 y el cha cha Media bomba Mambo con un cuarto Cha cha y los pasos Un, dos, tres Y un, dos, tres con su posto No es un cuarto Cha cha con un cuarto Medio Cha cha con un cuarto Paso, dos, paso Un, dos, tres Mambo y paso Y el paso, giro, paso Para volver alza Vamos a hacer un momento Continuamos a la derecha Un, dos, tres Y cuatro Cinco y seis Siete, ocho Un, dos, tres Y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Siete y ocho Queda la derecha Y volvemos a hacer la derecha Gracias Un, dos, tres Un, dos, tres